Laberinto Pies al cuello Como llegamos hasta acá No veo ni cielo ni mar Si me pongo a pensar No tienen nombre estas caras ¿Cómo sería si me viera aquí? ¿Cómo sería si me viera aquí? No odia piedras en mí Si ignoro este demonio en mi espalda Tal vez se vaya Tal vez yo me vaya con él Quiero correr Hasta que las piedras se hagan polvo Si se la hacen polvo Que me vuelva a correr Por el río correr No odia piedras en mí Piedras en mí Tal vez no La 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 la... La, 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 la